...el actor y director Daniel Alvaredo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, gracias por venir. No, no, gusto para mí siempre venir acá. A Daniel lo conocemos como director de cine, así lo conocí yo. Así es. Con varias películas, nos hemos encontrado en un festival de pantalla Pinamar. Así es. Después lo he visto trabajar en televisión, en un par de series. ¿Cuál escena? Mirá, yo lo último que hice fue Cartoneros. Antes también estuve en Las Estrellas. Bueno, en las últimas dos que recuerdo. Sí, sí, yo te he visto y digo, ¿qué piensas, Daniel? Qué bueno, me encanta cuando veo a la gente trabajando. Sí, yo soy actor. Yo empecé a formarme como actor en el 79. Mi primer maestro, que fue Agustón, y en ese momento ya me puso como asistente de dirección de Billy Milagros, un hermoso espectáculo que lo hacía con Julio Chávez, Aníbal Morixe y otros, en La Manzana en las Luces. Sí. Pero bueno, yo siempre, digamos, yo me focalizaba, que querías actuar, 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 actuar. Y me tocó en el año 95 participar en Poliladro. Ah. Y fue tal la admiración que me agarró de esta fantasía de la productora independiente, el programa propio, que ahí, bueno, me fue motivando para empezar a dirigir lo audiovisual. Empecé con la televisión primero, con un cortado de historias de café y otros programas. Sí, me acuerdo. Y bueno, y después en el 2008 empecé a mover Paternoster, que fue mi primer película. Sí. Y bueno, después hice El Peor Día de mi Vida, La Señora Heidi, etc. Yo estoy con otras cosas, con otras también. Cómo me encantó El Peor Día de mi Vida. Oh, una película tan... Cómo me encantó esa película. Sí, sí, sí. Hace poco nosotros la estaban dando, le iban a dar algo igual, y dije, me encanta esa película. Sí, sí. Este, la historia. No, además con un sol, como Javier, un actor que es un sol, como Javier Lombardo. Sí. Es una película que habla de despegarse, ¿no? Sí, sí. No, una película hermosa. Me acuerdo mucho. Bueno, y después lo veo dirigiendo teatro. ¡Oh! ¿No? Que es la que vimos ayer. Es lo que vimos, lo que fuimos a ver ayer. Pero cuando llego encima lo veo de actor. Sorpresa tras sorpresa. Sí, porque yo no había leído el elenco. Me había visto como director, y dije, pero encima como actor. Con un personaje de Carmona muy divertido. Hermoso, hermoso personaje. Yo te digo, este proyecto yo lo empecé... Yo soy muy metedor. Como que... No, yo soy. Paz para adelante. Como que para adelante. Yo empecé a, digamos, cuando Adriana y Patricia me hicieron leer la obra, y dije, hay que hacerla. Y no sabía bien si la dirigía, si la actuaba. Y de repente me cruzo con Carlos Argento, también actor, gran director de teatro, y un enorme actor también, para que él la dirigiera, y yo hacía el personaje que estoy haciendo ahora. Carlos, primero toma el proyecto, después como parecía que íbamos a hacerlo en el Celsic, en una determinada fecha, él no podía. Así que empieza, se tiene que... Se baja del proyecto. Y yo digo, bueno, yo lo voy a actuar dirigido. Es una locura. Digamos, yo nunca había actuado dirigido a teatro. ¿Verdad? ¿La primera vez? Digamos, yo he dirigido teatro y he actuado en teatro, pero las dos cosas... Al mismo tiempo, ¿no? Y ya me acuerdo que en el peor de mi vida, hice un personaje que me costó, porque yo justo miraba la... Ah, sí. Miraba la cámara y se movía como yo era el peor. Claro, me acuerdo tu personaje. Y el teatro es peor, porque el teatro es fundamentalmente la mirada. Claro. La mirada de los que... Y por más que yo dibuje, ¿no? Dibuje la planta, dibuje, anote, objetivo, así, digamos, después lo que uno ve no es una imagen, por más que la grave, sino es la presencia. Claro. Bueno, ese armé un elenco que no le encontrábamos a la vuelta. Así que lo disolvimos, y igualmente yo la obra la quería hacer, y un día me cruzo ahí en Actores con Silvia Galfayán, mi compañera y co-directora, que es una compañera que conozco de mi etapa formativa ahí con Agustón, en el año 80, y le ofrezco el papel, y Silvia me dice, también la quiero dirigir. Y dije, no, Calfa. Porque yo la había, digamos, yo la había trabajado tanto, ¿no?, en el guión del director, y después dije, no, si la dificultad más grande que tengo es la otra mirada. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con Silvia. Y fue... Es la primera obra que yo co-dirijo, y yo la última película la co-dirigí también con Rafael Menéndez, que fue la señora Heidi, y con María Leal, Guillermo Fén y María Abadi. Y más allá las dificultades de lo que tiene que resignar, lo que tiene que negociar con el co-director, el goce que se da pasa por que el director es una figura solitaria. Totalmente. ¿No? Es solitario. Es esa mirada que tiene, tiene que, bueno, guiar actores, guiar un equipo técnico, conflictuarse con el productor. Y en ese aspecto, al ser dos, el peso de la dirección se reparte. Y uno se... Bueno, yo, uno no, digo yo, digamos, estoy más vincul... digamos, siento más el goce, el disfrute del acto creativo que tiene el director. Ojo, el acto creativo tiene una cosa organizativa y creativa. Y al co-dirigir la parte organizativa como que es, se reparte más. Es la parte más aburrida. O más exigente. No sé si más exigente. Más tediosa, más de pelea, de forcejeo. ¿No? Pero, bueno, esto fue esta novedad de co-dirigir teatro y actuar también con ellas, ¿no es cierto? Con Silvia que hace... Ah, los dos actúan. Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poco sobre la historia. Transcurre en el Festival de Cine de Mar del Plata de 1954, el primer festival que se hacía en la Argentina. Exactamente. Ese festival, después me entero, digamos, si bien nunca se divulgó, fue un intento que tuvo el peronismo, Apol y Perón. Argentina, hasta ese momento, digamos, esto es un contexto que tiene que ver con la obra, ¿no? Argentina, hasta ese momento, era un gran competidor de Hollywood con respecto al resto de Latinoamérica. Entonces, de repente, la Motion Pictures dejó de mandar celuloide. Claro, sí. En largo tiempo dejó de mandar celuloide. De hecho, los grandes cineastas del momento, Sofichy, Mujica, etc., tenían que ir a filmar a Nueva York. Porque acá no se pudo filmar. Entonces, fue, no se puede decir más más, fue un intento del gobierno peronista, del año 54, como para apaciguar, relajar las relaciones con la Motion Pictures. De hecho, vino en el... En los sucesos argentinos que pasamos el audio cuando se da sala, también se menciona que vino Mengano de tal de la Motion Pictures, etc. Sí, sí, sí. Pero bueno, no hay canso. Y en este evento, ¿no? El primer festival internacional cinematográfico, que no era competitivo, era de muestra. Ajá. No, 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 digamos, era de muestra. De hecho, venían por delegaciones, como que había un espíritu de olimpíada cinematográfica, pero no había competencia. Viene la sex symbol del momento, que era Gina Lalova. Sí, claro. Eso sí lo sé, es histórico. Y en ese momento, que Perón era viudo, porque había visto que había muerto en el 52, y pobre, bueno, empezaron a aparecer las leyendas negras de Perón, de los abusos. El hueso. ¿No? Los abusos a las estudiantes de la abuela, la motoneta, el pochito, etc. Y se decía que Perón tenía anteojos negros con rayos X, que la veía Gina Lalova y la desnuda. ¡Ah, sí! La rojo que traspasaba la sigla de... ¡Ay, Dios! Qué país con fantasía. Dios mío. ¿Qué creatividad tenemos? No, y seguimos todavía. Y seguimos, ¿no es cierto? ¿Cuántas películas tenemos hoy? Porque voy al supermercado, dijo una diputada, que tendría que ser actriz cómica, que fue a un supermercado y que los precios bajaron. Ah, bueno. Sí, sí. Y bueno, que Perón había tenido un romance con la Lalova, etc., etc. Todo esto, bueno, tanto Adriana como Patricia parten de la premisa... Ah, y otra de las leyendas que había era que Lalova Luís ya no había venido. Habían mandado una doble. Ah, eso no lo acordaba. Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Porque no quería ir a este país. Siempre somos los peores del mundo. Sí, claro, sí. Nosotros somos los peores del mundo. Por lo menos somos lejos. Estamos lejos. Estamos lejos, somos los peores. Y además, yo soy un muchacho ya grande y cada vez me entero de más cosas que hablan... Digamos, no somos los mejores, porque tampoco somos los peores. No, seguro. Yo la pasada me enteré por un compañero director de televisión. Argentina es uno de los cuatro países que puso en órbita un animal y lo trajo de vuelta. Ajá. Rusia no trajo a la perra a la vida. No, claro, no. El mono Juan, sí. El mono Juan y el ratón Beltrame, Argentina los puso en órbita y los trajo de vuelta. Ah, mira, no lo sabía. Así como dice, bueno, la primera transmisión de radio es la de la locura de la soltera Susini. Claro. Y dice, no, en Argentina. No, en el mundo. Claro, claro, claro. No, el mejor, el primer dibujo animado es argentino. Sí, sí es. Por eso, digamos, repito, hay cosas, pero todos miramos como no. No, bueno. Claro, hay cosas reales. Y hay una película muy buena sobre el dibujo animado que después, ¿cómo se lo saca Disney? Un documental del año pasado o el anteaño. No me hiciste acordar. Por eso, digamos, hay, no sé, la dificultad, la lejanía con el centro, ¿no?, de poder y cultural que puede ser Europa nos generó cierta... Arreglarse con los de uno tiene. Claro. Inmención. Bueno, la ley universitaria, aparte de Córdoba. Exactamente. La reforma del 18, ¿no? Digamos, lo digo, y repito, no somos los mejores, pues tampoco... No, no, no. Tenemos cosas buenas. Tenemos cosas buenas. Como todos, como todos. Bueno, y acá estaban esperando la lorobrigida. Y acá estaban esperando la lorobrigida. Que encima me la intoxican, pobre. Bueno, la obra es, ¿no? Esta cosa, ¿no? ¿Cómo nos esforzamos los argentinos de querer ser langostinos porque nos sentimos cornalitos? Claro. ¿No? Qué bueno. Claro. Los argentinos nos hicieron creer que somos cornalitos. Entonces nos esforzamos por parecer que somos langostinos. Sí, sabés que sí, sí. De esto habla, ¿no? Estos dos adultos que quieren meterse, de repente se ven ubicados en el centro de la escena, ¿no? En el Festival Internacional Cinematográfico. Y no están, son... Y se consideran que son cornalitos. Claro, claro. Así, como Carmola se creen cornalitos, pero la pintan de langostinos. Y en ese esfuerzo se olvidan de hacer lo que tienen que hacer. Claro. Y generan este brote de la diva y tienen que resolverlo como pueden. Que al final ellos creen que les sale mal. No les sale mal. No. No les sale mal. No. Pero ellos no se enteraron. No se enteraron del susto que se dio y se rajan, ¿no? Es una obra, para mí, un espectáculo gozoso en el sentido, digamos, más de lo tierno, de los personajes, porque hasta mi personaje, que es el característico chanta argentino, hay una... El tipo pone el cuerpo. Pero es chanta, chanta en todo. No digamos en qué... No, pero es chanta, pero es un chanta querible. Pero es chanta, de todo. Hay chantas queribles. Es querible, es un personaje querible. Ese Carmona tiene lo suyo. Y después, bueno, la peluquera, esa trenza de la hija. Sí. ¡Qué pesada! La herencia, ¿no? La promesa. La promesa que tiene que cumplirle a la Madonna. Yo me la imaginaba a la chica cepillándose el pelo cien veces todas las noches. Me la imaginaba con ese pelo largo. ¿Sabes lo que debe ser? Pero bueno, tenía que ver... En la época. En la época. En la época. Adriana y Patricia, en la casetilla que ustedes recibieron de prensa, hablan de este género que no se dejó de hacer o que no se reconoce tanto que es el zainete contemporáneo. Sí. Y ahí, podemos ser felices, están los tipos del zainete desde una... con una actualidad y... una actualidad remitida por el homenaje a esa época. Claro. Es un homenaje a los... Bueno, a las frases de cine. Claro. Yo sé qué pretende usted de mí. Sí. ¿No? ¿Te acordás? Claro. Me dicen que no la dijo Isabel Sarli. Claro. ¿Quién pretende ser de mí? O corre, Josué, corre, ¿no? Sí. Yo soy una muchacha de Valentina Alcina. Claro. Hay un montón de frases que tienen que ver con el cine. Y después homenajes a los capocómicos, a las pepearias, hasta, bueno, hasta a Tato Bores, los monólogos de Carmona, telefónicos, ¿no? Ah, sí, con esos teléfonos. Bueno. Esas llamadas telefónicas que tiene... Teléfono blanco, además. Teléfono blanco con el teléfono blanco, muy remitido a las divas. Claro. Bueno, ¿y esto se presenta qué día? Todos los domingos a las 20 horas en Tadrón Teatro. A lindo horario. Sí, sí, es muy lindo. Qué lindo día para ir a ver esta obra porque yo le decía a la jefa de Silvina, a la jefe de prensa, que no bajás la sonrisa de la cara en toda la obra. No, no, no. Es una obra para un domingo a la tarde ideal. Claro. Todo el mundo dice, hoy estoy deprimido, medio melanco, domingo a la tarde. Bueno, vas a ver esta obra y salís con una sonrisa dibujada de haberla pasado muy bien. Y además con un buen ritmo, buen texto, buenas actuaciones. Nos hemos divertido muchísimo, todos. Sí, sí, sí. Sí, como me pone a mí muy feliz tu comentario porque realmente nosotros lo que decimos es una manera inmejorable de terminar la semana y empezar la otra. Sí, exacto. porque es una obra además que, repito, otra que decimos, bueno, ¿cuánta mentira soporta el simulacro? ¿No? Claro. ¿Cuántas mentiras soporta un simulacro? Y el simulacro nos aleja de la felicidad porque hay otro tema, ¿no? Hoy día, a mí particularmente, yo particularmente me tengo que hacer un esfuerzo grande para sentir la realización, la satisfacción, ¿no? Pero bueno, de eso no tenemos que alejarnos. Claro. Jauretche decía, bueno, que todo cambio que hagamos para uno y para el resto lo tenemos que hacer desde la alegría. Sí. Y la alegría estaba vinculada a la satisfacción, a la sensación de realizarse, no solo a que la plata me alcanza o no me alcanza, digamos, que eso es importante, ¿no es cierto? Sí, 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 bueno. el dinero hace la felicidad, bueno, pero tampoco, digamos, quedémonos con eso solo. Claro. Exactamente. Y, porque yo me acuerdo, yo tengo 60 años y mi adolescencia, que fue en los 70, me parece que la felicidad era una una preocupación estéril, tonta, Parito Ortega. Claro, claro. Claro, se desmereció, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Y yo me acuerdo hace, en Encuentro, un canal que antoniamente no está más, estaba el informe Clixberg que hacía Tirio Borón. Sí. Y ahí, viéndolo un día, que después lo copié y lo vi varias veces, hablaba de que en Nepal había un príncipe y este tipo también, hablar a saber por qué fue hecho, el tipo se esclarece y abdica a su trono y crea una democracia. Y el tipo tiene ahí, en Nepal, hay un índice de felicidad. Ahora que volvió el riesgo país, ¿no es cierto? Claro, sí. Un índice de inflación, el tipo, en Nepal, hay un índice de felicidad que tiene que ver directamente con cuánta, qué familia tenés, cuánto tiempo estás con tu familia, cuánto tiempo estás con tus amigos, qué se haces vida al aire libre, ¿no? Qué comés. No tiene que ver solo con el ingreso per cápita o tu patrimonio. Y me parece que la humanidad, no solo los actores, la humanidad tiene que recuperar eso porque el cambio, cuando uno escuchaba decir desde hace cinco, seis años, el mundo cambió, por supuesto que el mundo cambió, ahora, el cambio del mundo genera más pobreza. El cambio del mundo, que uno dice que este cambio que todos están diciendo que cambió, 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 genera ineluctiblemente mucha más pobreza que está demostrado y nadie lo niega, nadie lo niega. Bueno, hay que formarse, hay que tener 38 títulos, 64 doctorados porque el mundo cambió. No, todos tenemos derecho a vivir, todos. Sí, exactamente. Ahora vos hablabas de la felicidad, vamos a hablar de la semana que viene, se estrena una película de Franchella donde justamente tocan ese tema por encima donde la felicidad no es todo lo material. Hay un ministerio de la felicidad en uno de esos países y parece que en Europa lo están tomando para ver si lo pueden en algunos países el ministerio de la felicidad. Lo escuché el otro día. Mira, no sabía, no sabía. No sé si es Nepal, Bután, alguno de esos. Yo en la Tiro de Obrón me acordaba que era ese país, pero además, digamos, la infelicidad, la insatisfacción, tiene que ver, sobre todo, yo tengo un amigo que dice que nosotros venimos, nuestro cerebro tiene una forma de reptil, ¿no? El primer cerebro y el primer, entonces, claro, antiguamente había escasez. Claro. Entonces, el reptil tiene que sobrevivir y la supervivencia siempre está vinculada con la escasez. Cuando el hombre, a partir de las ciencias duras, las sociales, ha generado un montón de recursos como para que esa escasez sea mentira. La humanidad tiene los recursos necesarios como para que nadie pase hambre. Totalmente. Sin embargo, hay más de 20 millones de seres humanos que pasan hambre. Bueno, empecemos a conectarnos con eso para trascender. Bueno, la obra habla de eso. Nos quisimos pasar por el langostino porque no queríamos que la moscorranita. Claro. Y no somos eso. Sí, así que... Y encima había paro de pescadores. ¿Qué es eso? 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 no tienen suerte para nada. Bueno, ¿Recorda, todos los domingos a las 20? Domingos, 20 horas en Tadrón Teatro, Niceto Vega, 4802, esquina Armenia. Podemos ser felices todavía. La van a pasar muy bien. Una comedia de Adriana Turci y Patricia Suárez. Y dirigida por Adriana Alvaredo y Silvia... Silvia Alfaía. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos para la próxima película, teatro, serie, Dios sabrá. Con todo gusto, vendré. Con todo gusto, vendré. Bueno, muchas gracias. A vos.